Este es el siglo XXI, en este momento vamos a escuchar declaraciones de una comisión de la Asociación Nacional de Distribuidores de Gasolinas a Nadega tras su visita aquí al Ministerio de Industria y Comercio. Con exigir documentaciones de permisos de operaciones y cobros de impuestos que nosotros hemos llevado ante la Honorable Cámara Suprema Corte de Justicia como inconstitucionales del año 2005. Incluso visitamos al Presidente de la Suprema el 8 de junio para informar que esta resolución sea conocida por la Honorable Cámara. Y es lo que le hemos pedido al Ministerio, que espere el momento de que haya el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Pero tenemos una gravedad que en la zona de la línea hay una estación de un detallista con más de 40 días cerradas desde el 6 de septiembre y está en los tribunales esperando fallos en un recurso de amparo en el contencioso administrativo. Ahí está la situación de la gran proliferación también de combustibles irregulares. Volvimos, hace un año y dos meses entregamos un listado al antiguo ministro anterior sobre esta situación que se ha proliferado y más después que crean el plan regulador en el año 2003. Visitando la zona de la línea que estuvimos en el fin de semana, en el día de ayer, pudimos cumplir esta situación que se sigue presentando en lo que es la línea noroeste. Dígase Santiago Rodríguez, Montecristo y Dajabón y Mao. ¿Por qué está cerrada? Está cerrada por las mismas notificaciones que se hicieran a todas las estaciones, las 200 estaciones. Entonces el Ministerio o el plan regulador cerrará 200 estaciones en el país cuando la intención es dar el servicio a la población. Entonces en apoyo solidario, los compañeros en una reunión que tuvimos en lo que es el mes de noviembre a este detallista y los diferentes problemas del sector solicitaron a Nadegas su respaldo y es lo que estamos haciendo de manera unánime en este momento. ¿Y estas notificaciones fueron atendiendo a qué? ¿Qué deben corregir? Porque por algo le enviaron las notificaciones. ¿Algún fallo había? Sí, no, no. Ellos están solicitando las documentaciones de las estaciones de servicio de permiso de operación que se entregaron, dicho sea de paso, a solicitud del Ministerio de aquel momento que se llamaba Secretaría de Industria y Comercio en el año 2003 y le hemos dicho que estamos en la disposición como a Nadegas de solicitar. Inclusive ya tenemos varios documentos que han entregado algunos de los detallistas también a las oficinas de Nadegas para que estas solicitudes que se hicieran se hagan de manera institucional, no de manera individual y de un acoso diario que se tiene con los detallistas y con respecto a estas solicitudes. ¿Y los tributos se están pagando? Sí, los tributos, claro. Los tributos siempre se pagan en todos los negocios. Si no se cierran por la DGI, según el Código Monetario y el Código Tributario. ¿Pero entonces por qué la señora no se sienta en el mayo de una sola cerrada? Sí, lo que sucede es que esto no es cuestiones de cobro de impuestos de la DGI. Estas son resoluciones administrativas en las cuales el ministerio y también otras instituciones como los ayuntamientos, los bomberos, pretenden cobrar a las estaciones de servicio. ¿El recurso que ustedes han interpuesto en la Suprema Corte de Justicia es a nivel institucional por todas las notificaciones? No, en base a ese caso específico, porque es la que está cerrada. Es un recurso de amparo en el Tribunal Civil que posteriormente se trasladó al contencioso administrativo, al que está en el Tribunal de Gásquez. ¿Una sola cerrada, me dice? ¿Por qué está cerrada esa? Bueno, por lo mismo que le digo. ¿Por qué las otras no están cerradas? Bueno, están notificadas con acta de cierre y dándosele 48 horas. Se ha cerrado esa de Santiago Rodríguez, pero a nivel nacional están notificadas y tenemos las notificaciones en Anadegas. ¿Y en el caso político de que sean cerradas? Las 200 estaciones. Entendemos que el Estado no arija eso, porque no creo que deberían paralizar el país. ¿Cuáles causas son las que están alegando para cerrarlas? ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, ellos dan el cumplimiento de la resolución 120-04, que fue emitida el 29 de noviembre por el ministro de ese entonces, que era Francisco Javier. Y desde ese mismo momento, ya en el 2005, esas notificaciones, esa resolución fue recurrida por Anadega ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién es el que quedó sin efecto? Estamos esperando el fallo de la Suprema Corte. Entonces, lo que le hemos pedido al ministerio es que espere el fallo de la Suprema Corte de Justicia para entonces orientar a nuestra membresía sobre el pago o no de esa resolución, la cual es inconstitucional. ¿Le viene a pedir eso hoy acá? Sí, lo hemos pedido hace muchos años. Lo que pasa es que se ha grabado a partir de febrero de este año, porque hay una intención del plan regulador de hacer el cobro de esta resolución. ¿Pero ustedes vinieron porque los invitaron a dialogar o ustedes se tomaron la demanda? Mire, nosotros mandamos una comunicación el 24 de noviembre en vista de una respuesta, aunque queremos resaltar que siempre ha habido una actitud de diálogo. Inmediatamente Manuel García Arado asumió la dirección de esta institución, incluso a tal punto tal de que reconocimos esa actitud de diálogo del ministerio en lo que es la Asamblea Nacional que tuvimos el 30 de octubre, que él no hizo el grato honor de acompañarnos en ese momento. Entonces, hay una actitud de diálogo abierta con el ministerio. Nos informa que el ministro no está aquí, parece que ya ha dado tiempo, pero no va a recibir el viceministro, que ha estado manejando parte del caso y que la parte judicial ha estado manejando, pero hemos tenido varias reuniones con él desde el mes de junio y julio tratando la misma situación e informando. Pero entendemos que vamos ahora, después que subamos, vamos a ver cuál es la situación, porque ya en la hora de la tarde tenemos una asamblea regional en el Cibao, en Santiago, a las 4 de la tarde, en donde estarán convocados a todos los detallistas de la zona del Cibao para hacer la evaluación del proceso, porque el Consejo Directivo, en una reunión del Consejo Directivo Ampliado, se decidió lo que es la permanencia de manera 24 horas del Consejo Directivo. O sea, estamos en sección permanente del Consejo Directivo y por eso vamos a asistir a una asamblea regional a evaluar el proceso y dar resultado de esta visita que vamos a tener ahora con el ministro para que entonces podamos llevar la información a la membresía y ya ese Consejo Directivo, más o menos esa asamblea regional, podrá estar dando los resultados a los medios de comunicación, o sea, de las 5 de la tarde en Santiago. Y tendremos una asamblea nacional mañana también. Sin pesimismo alguno, en caso de que no se resuelva este impasse, ¿a qué apelarán ustedes más luego? Bueno, eso lo va a decidir el Consejo Directivo Ampliado junto a una asamblea nacional que se va a realizar. Pero ustedes, ayer yo escuché que ustedes habían anunciado que han amenazado con cerrar las estaciones. No, las estaciones, los compañeros de MAO, ahora mismo tenemos reportes. Nosotros lo que estamos apoyando solidariamente es la posición de la línea noroeste. ¿Cuánta hay solidaridad? Bueno, ahora mismo está Esperanza, está MAO, está Santiago Rodríguez, las provincias de algunos municipios y provincias de Montecristi. Ese reporte que tenemos hasta ahora. ¿Hay como 5 estaciones de Anadega que están cerradas en solidaridad con la que cerró Industria y Comercio? No, podemos hablar del 100%. ¿Ustedes hoy la tienen cerrada todas? No, nosotros no cerramos, ni Anadega la tienen cerrada. Es el apoyo solidario de los compañeros, lo que nosotros hemos dado es el apoyo solidario de Anadega. ¿A alrededor de cuántas hay cerradas? ¿A alrededor de cuántas hay cerradas? ¿En ese apoyo solidario? Como 38 estaciones. ¿En 38 estaciones de Anadega que están operando hoy en la línea noroeste? Sí, en la línea noroeste están en apoyo solidario unas 38 estaciones aproximadamente. ¿Pero aquí en la capital ustedes han trabajado? No, 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 claro. No es una respuesta nacional, es una respuesta focalizada regional que hemos querido dar apoyo a esos miembros, pero por eso nos vamos a trasladar al Cibao, a Santiago, para escuchar, evaluar el proceso y también ver cuál ha sido el resultado de esta reunión también que vamos a tener ahora mismo. ¿Dónde está la que se cerró? Santiago Rodríguez. Sí, específicamente en la salida de Santiago Rodríguez a Dajabón específicamente. Es importante resaltar, nosotros también tenemos un listado que lo vamos a retomar y lo vamos a entregar de la gran cantidad de combustibles irregulares que se están vendiendo en el país. Nosotros pudimos contactar en la zona, específicamente, tanques nuevos que han colocado. Frente a una estación de Loma de Cabrera hay un tanque que vende al público, libremente, al punto tal que llama a los clientes de la estación para que echen allá. Entonces, hemos pedido ese reclamo de Industria y Comercio y del Plan Regulador, del SECON y de Dijenor que actúe sobre esos actores irregulares del mercado que están vendiendo combustibles subsidiados que se le entrega al público. Pero también en Judea, el camino de Dajabón a Montecristi, hay un tanque, si ustedes lo pueden ver, nosotros tenemos fotos de ello, que está en la sala, en el jardín de una casa, tanque de 5.000 galones vendiendo combustible al público. Esos son los que hemos visto nuevos. Ahora, tenemos un listado de más de 30 y pico de tanques, podemos dárselo a la prensa ahora, de que hemos, desde el año 2010, hemos estado tomando la información y es un trabajo que debe hacer el Ministerio, que debe hacer SECON, que debe hacer el Plan Regulador y que debe hacer el Dijenor. ¿Y el precio igual que ustedes la venden? Bueno, son subsidiados, más baratos. Es una competencia legal, claro. ¿A cómo la están vendiendo? Bueno, no sabemos. Puede ser 10 o 15 pesos, 30 pesos más baratos, porque tienen un subsidio que es destinado para un sector para evitar el aumento de los pasajes o de combustible para la generación eléctrica y se está vendiendo y son 42 pesos menos que tienen de impuestos. Ahora, los que usted compra en nuestras estaciones tienen los impuestos y nosotros recabamos para el Estado Dominicano a través de las estaciones que cada uno de ustedes hasta el mes de octubre se han recabado unos 33.000 millones de pesos y hay unas proyecciones de recabar 43.000 millones de pesos. Eso pasa por nuestra mano y se la entregamos al Estado Dominicano cada vez que compramos y prepagamos los combustibles. Entonces, tenemos... ¿Combustibles subsidiados? Subsidiados y exonerados. ¿Combustibles exonerados? Entonces, mire, las estaciones de servicio han reducido su volumen de venta en caso al diésel más de un 30 o un 50%. El detallista incluso me dice, oye, nosotros no vendemos gasolina, nosotros lo que estamos vendiendo es gasolina, hasta que se inventen vender gasolina también a los motores. Pero ya se está vendiendo gasolina y gasoil. No, no, gasoil, básicamente, diéselo. No tenemos reporte de gasolina. Básicamente, gasoil que se vende de combustible exonerado al subsidiado con precios mucho más... Con combustible que no sabemos también su origen porque puede ser de cualquier tipo de combustible de exoneración o de subsidio. Pero se está vendiendo y evidentemente da esos precios, mayores precios que nosotros recibimos de parte de las distribuidoras, eso significa que un combustible que está exonerado está libre de impuestos. Que es lo que queremos que el Ministerio también actúe porque son esos tres puntos básicos. Usted no ha ido a hablar, no es desde ahora hablando de estos combustibles y no se actúa. Y es un bien para el Estado, para el FIC, para cada uno de nosotros, de que eso se haga a través de los canales correspondientes de las estaciones de servicio como está establecido en la ley 407-72. Entonces, le dimos una nota de prensa. Entonces, subiremos a hablar. Así como es una vista subiendo ahí. Ok, perfecto. Bien, gracias. Ha sido esta la posición de Rafael Polanco, quien es presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Gasolina en el país. Para el siglo XXI, Jesús Camilo. ¡Gracias!